Costa. Su nombre real es César Roel Sechirrius, pero es conocido y admirado como César Costa. Su nombre nos transporta automáticamente a los años dorados del rock and roll, pero luego vienen grandes triunfos con los que ha conquistado los escenarios, especialmente del cine y la televisión. César Costa no sólo ha destacado como cantante, también ha logrado trascender como conductor, comentarista, actor, comediante y productor, sin dejar de lado su profesión como licenciado en ciencias jurídicas. Sus inicios se remontan a los años 60, cuando fue cantante del grupo Los Camisas Negras, hasta el día en que decidió lanzarse como solista. Su éxito inmediato se fundamentó interpretando versiones en español de canciones que fueron éxitos internacionales, especialmente en inglés, destacando entre ellas las canciones del franco canadiense Paul Anka. Fue tal su éxito que el mismísimo Paul Anka declaró un día con orgullo ser el de César Costa, canadiense. En el cine hizo su debut como actor en la película Juventud Rebelde. Poco después, tuvo su primer protagónico en el filme El Cielo y la Tierra. En las décadas de los 80 y 90, vinieron grandes triunfos en la televisión, principalmente como comediante en La Carabina de Ambrosio, como actor serio en Papá Soltero, y como comentarista y conductor al lado de Rebeca de Alba en Un Nuevo Día. Así ha sido César Costa, un artista muy completo, cuyo nombre es símbolo de seriedad y de respeto, nunca en controversias ni escándalos, y quien ahora recibe un merecido reconocimiento que le otorga la Academia Mexicana del Entretenimiento Popular.